de gira y muy ocupado es el secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera quien ha sido nominado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para irse como gobernador del Banco de México. Bueno, mientras eso sucede asegura que está participando en las reuniones de ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G20 en Venecia. Pobrecitos en Venecia, Italia. Le comparte a la gente a través de redes sociales algo de lo que está haciendo el secretario de Hacienda al otro lado del mundo. Este es el video que circula Arturo Herrera. Buenas tardes, me encuentro en Venecia para la reunión del G20. Esta es la reunión de ministros de Hacienda y gobernadores de los bancos centrales. El G20 nació de hecho hace más o menos veintitantos años, veintitrés años y fue un foro que tenía como idea tratar de dar una respuesta coordinada ante las posibles crisis de carácter mundial. En esa época habían pasado la crisis de México de 1995, la crisis de los países asiáticos y la crisis de finanzas en Rusia. El G20 se reúne dos o tres veces por año, pero esta es una de las reuniones más importantes que vamos a tener en los últimos tiempos. Hay una serie de decisiones muy importantes que creemos a las cuales vamos a llegar en los próximos días. La primera de ellas tiene que ver con el llegar a un acuerdo para los impuestos mínimos globales, con la idea de que aquellas empresas multinacionales que hoy están evadiendo el pago de impuestos a llevárselos a países con una baja tributación no lo van a poder hacer. Hay otro acuerdo que está en ciernes también que esperamos llegar, que tiene que ver con cómo es la forma apropiada de grabar a las empresas digitales. Otro de los temas muy importantes que vamos a tocar es el tema de la recuperación económica y como todos lo sabemos y como pasa en México, está ligada en gran medida al proceso de vacunación. Si bien en nuestro país y en algunos otros países va muy bien, lo que hemos encontrado es que en el mundo hay un desarrollo asimétrico. De esos son fundamentalmente en las Áfricas subsaharianas con muy pocas vacunas. Hay un tercer punto que vamos a tratar y que aun cuando no es tan importante para México es importante para otros. Los países tienen una especie de reservas dentro del Fondo Monetario Internacional que se llama los derechos especiales de giro para atender posibles problemas de balanza de pagos. Como yo decía, nosotros no los necesitamos, pero lo que es importante es que en una crisis como esta, países que sí los necesitan puedan acceder a ellos. Entonces está esperando que el sábado lleguemos a un acuerdo sobre ello que le permitirá a países de bancos de ingresos y algunos países de ingresos medios obtener un financiamiento en estos momentos cuando lo más necesitan. Y si bien esa es la agenda formal de las reuniones del G20, tan importantes como ellas, son las agendas bilaterales, es la posibilidad de que estas reuniones se vuelven un pretexto para tener reuniones específicas. Mientras veníamos para acá, hicimos una escala en París y ahí aprovechamos para tener una reunión con el nuevo secretario general de la OSD, Matías Corman, quien sucedió hace apenas unas cinco o seis semanas, a José Ángel Gurría, uno de mis predecesores. Y acabamos de tener una reunión en un lugar extraordinario porque el Banco Central italiano tiene una oficina también aquí en Venecia con Ignacio Visco, el gobernador del Banco Central de Italia. Y tengo reuniones con algunos otros de los ministros de Hacienda y gobernadores de Banco Central estimadas en estos días. Así es que estamos convencidos que va a ser una reunión muy, muy importante. les seguimos informando cómo se va. Muchas gracias y bueno, hasta ahora. Hacienda y crédito público, quien estaría muy pronto, cercano a convertirse en gobernador del Banco de México luego de ser nominado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Oiga.